Música Los salarios mínimos en Nicaragua están muy por debajo de la canasta básica y esto es no solamente para los trabajadores de los ingenios, sino también para todos los trabajadores de Nicaragua. Por parejo la mayoría tienen sus bonificaciones, tienen beneficios que la empresa le da, por ejemplo, antigüedad. Todo eso sumado le ayuda bastante a los trabajadores, pero aún así se hace difícil alcanzar el valor de la canasta básica. Música La mayoría de agricultores no tienen un salario digno porque ellos trabajan a tres diferentes tipos de salarios. Por tarea, el otro sería por tonelada y el otro sería por día. Esto implica que la tarea se la pagan a siete dólares y el día se lo pagan a ocho dólares y la tonelada la están pagando a dos cincuenta. Ellos dicen que si en un mes tienen para comida, el otro mes no tienen para lo que es educación o para lo que es las cosas necesarias dentro de su vivienda. Música Conocemos gente también de que no les pagan por tareas, sino que les pagan por tonelada de caña. Hay gente que tiene una constitución física muy buena y llegan a hortar hasta 16 toneladas al día. Pero también hay un punto que es la salud ocupacional, de que ellos no beben agua, no se protegen ante los trabajos muy pesados que son y no se pueden trabajar bajo el sol. Entonces, es la gente que también está padeciendo de enfermedades renales. Música Nosotros los trabajadores afreros en Bolivia trabajamos al destajo. No es, digamos, un precio justo. Solamente nosotros negociamos un precio justo del salario. Hoy en día en caña fresca, 36 bolivianos y en caña quemada es 31 bolivianos. Nosotros no tenemos horario 8 horas ni nada. Trabajamos 18 horas, 19 horas trabajando porque es al destajo. Si yo no corto caña, no gano nada, ni un centavo. Yo cortando. Música Podemos definir que dentro del sector azucarero se definen salarios por categoría de acuerdo a su actividad. Podemos encontrar que algunos trabajadores sí gozan de este salario mínimo, algo otros no gozan de eso. Ahí es donde nosotros como organización sindical tenemos que incidir dentro de las negociaciones colectivas y buscar mejores condiciones para aquellos trabajadores. Música Nosotros vemos la realidad de cada país en estos encuentros de la red y podemos ver hasta dónde estamos, cómo estamos. Y también las denuncias internacionales que es el mecanismo y el objetivo primordial de la red. Si realmente los encuentros de la red son muy importantes para obtener mejores salarios también. Música En la red es centroamericana, estamos diferentes tipos de países y conocemos lo que es la condición de vida en cada país varga la redundancia. Pero lo mejor es hacer como un llamamiento a los compradores de que donde hayan mejor, en el mercado, donde hayan mejores condiciones para los trabajadores, se la compren a un mejor precio la azúcar a los ingenios. Las organizaciones sindicales son un factor importante para que puedan tener los trabajadores un salario digno o un salario justo. Y esto se puede construir a través de las negociaciones colectivas de trabajo, donde lo que buscamos nosotros, como representantes de esos trabajadores, es que tengan unas mejores condiciones, un mejor salario, y es a través de esto que podemos lograrlo. Música El conocimiento de la realidad de la región es la que nos impulsa a nosotros a seguir luchando en favor de la clase trabajadora en todos los ámbitos. Música Música